En este solemne Domingo de Resurrección, celebramos el triunfo de la vida sobre la muerte y la certeza que unidos a Cristo, la victoria sobre el mal está asegurada. Acompáñanos en directo desde la Ciudad del Vaticano con el Papa Francisco y los comentarios de Joana Londoño y el Padre Carlos Yepes. Vive la Resurrección del Señor y alégrate. La Pascua es esperanza, el bien vence al mal y la luz vence a la oscuridad. Síguenos por YouTube y Facebook Live y en nuestras páginas web. Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes. Comparte con nosotros y recibe la paz que sólo Jesús resucitado da al mundo. Alegrémonos, Él vive. Este Domingo de Resurrección es la gran fiesta para todos los cristianos, donde celebramos la Pascua del Señor. Jesús resucitado triunfa sobre el mayor poder del mal en el mundo, la muerte. La justicia vencerá la opresión, la verdad derrotará la mentira. La luz prevalecerá sobre la oscuridad y el bien triunfará sobre el pecado, el mal y el dolor. Nos abrimos a un nuevo horizonte de esperanza, donde resucitamos con Cristo a una nueva manera de vivir en paz, en amor, en alegría y en justicia. Así como Cristo fue muerto y sepultado, nosotros por el bautismo participamos místicamente de su muerte y sepultura. Y así, como Él fue resucitado de entre los muertos, así también nosotros participamos de la resurrección y de la vida que sólo Él nos puede dar. Es motivo de inmensa alegría y gozo saber que por nuestra adhesión a Cristo, por el bautismo hemos muerto al pecado y a la esclavitud de la muerte. Dando muerte en nosotros, al hombre viejo que estaba sometido al pecado, la maldad y la oscuridad. Pero al resucitar con Cristo, nos hemos revestido del hombre nuevo que vive en la luz, la verdad, la justicia y el amor. En este acontecimiento pascual, tenemos la certeza que, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Primera de Corintios, 15-14 Si Jesús no hubiera resucitado, sus palabras hubieran quedado en el aire, sus promesas hubieran quedado sin cumplirse, y dudaríamos que fuera realmente Dios. Jesús es la luz del mundo. Si Él no hubiera resucitado, el mundo hubiera quedado y el caos hubiera reinado para siempre. Pero, como Jesús resucitó, sabemos que Él venció la oscuridad de la muerte y el pecado, y así se estableció como la luz del mundo. En Jesús está la última palabra de nuestra vida. No son los problemas, las preocupaciones, la enfermedad, los miedos y sufrimientos, los que tienen la última palabra sobre nosotros. Es Jesús quien tiene la última y definitiva palabra para nuestra situación, y es la esperanza. Sí, en Jesús está nuestra esperanza. En Él cobra sentido llevar la cruz, vivir las penas y sufrimientos, ya que esto es temporal, y en Él está nuestra vida eterna. Como dice el salmista, Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Enseñanzas para la vida La invitación en este día es a vivir la resurrección, aquí y ahora. Porque en ella encuentras paz en el corazón. Porque en ella superas los miedos y porque Dios está contigo. Que las preocupaciones, las enfermedades, los miedos y la epidemia mundial, no te roben la alegría de resucitar con Jesús. Siendo un hombre nuevo que ama, sirve y perdona. Siendo un hombre nuevo que ama, sirve y perdona, no te roben la alegría de resucitar con Jesús.